Una noche tibia nos conocimos Junto al lago azul de Pacaraí Tú cantabas triste por el camino Viejas melodías en Guarani Y con el embrujo de tus canciones Y vaya naciendo tu amor en mí Y en la noche hermosa de plenilunio De tus blancas manos sentí el calor Que con sus caricias me dio el amor ¿Dónde estás ahora, cuñata ahí? Que tu suave canto no llega a mí ¿Dónde estás ahora? Mi ser te añora con Ferenesí Todo te recuerda mi dulce amor Junto al lago azul de Pacaraí Vuelve para siempre mi amor te espera Y con el embrujo Y con el embrujo de tus canciones Y vaya naciendo tu amor en mí Y en la noche hermosa de plenilunio De tus blancas manos sentí el calor Que con sus caricias me dio el amor ¿Dónde estás ahora, cuñata ahí? Que tu suave canto no llega a mí ¿Dónde estás ahora? Mi ser te añora con Ferenesí Todo te recuerda mi dulce amor Junto al lago azul de Pacaraí Vuelve para siempre mi amor te espera Cuñata ahí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!